Cuidado Me queda de mierda Che nena, no te puedo atender Conocí a una chica por internet y la voy a conocer ahora Poso me levantes temprano Me mando una voy a ver Y bueno, tened cuidado Es bastante peligroso no la conoces a la persona No sabes quien podes llegar a la cara del flaco Mirá si te sale un trabuco boludo Como me ha salido un trabuco Nero como me ha salido un trabuco Oso boludo, no vi las fotos Y es una mina, no es un trabuco Así que nada Nero, despues hablamos Bueno voy a ir a cambiar Asi Vamos a cuidarlo a ti Dos mil años más tarde ¡Flor a mierda! ¡Dios mío! Ya fue Vamos a jugar al Minecraft Feliz de medida Por andando diciendo que soy un niño rato ¡Voy! A que inventarme cuando juego maitre Es una puta madre de que los pario Ya voy dije Ah hola, como estas? ¿Todo bien? ¿Que mierda tenes ahi? Ah esto, mis amigos lo hicieron ultra violenta ¿Que? ¿No era lo que esperabas? No 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 Bueno lo que les quisimos demostrar con este mini corto Es que no todo es lo que parece Y menos atraves una computadora Hay mucha gente Hay mucha gente que se hace pasar por chicos menores o asi para buscar minas Osea peófilos Igualmente hay muchos casos que rescato Porque a Santi, a Brenda Esta mi novia la conocí por internet Osea que hay muchos casos que se rescatan Pero hay muchas páginas Que... Por ejemplo Omegle Que es para hablar con extraños Donde mucha gente se busca Se mete a buscar minas De 12 años o 13 Son peófilos O secuestradores Hay un montón de cosas en internet El tema es saber buscar a cada uno A mi me gustan los pedetes Yo tengo 12 años y me violaron en Omegle Asi que nada Con estos testimonios de gente de verdad y pedofila Pues... ¿Me vas a ganar? Si No vemos gente no fue